¿Ya está lista mi princesa para comer? Hola, mi amor. ¡Qué hermosa estás! ¿Ya tienes hambre, verdad, mi vida? ¿Qué eres, mi amor? Llegas temprano. ¿Qué es? ¿Y esa cara? ¿Estás bien? Me despidieron. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues recórtame personal. ¿Mi... ¿Por qué a ti? ¿Por qué no a mí? A ver, cualquier imbécil puede redactar catálogos para electrodomésticos, ¿no? No, pues claro está. De seguro es por esa actitud tan negativa que tienes que te despidieron. Claro, Sara. ¿Y por qué también no me culpas de la crisis mundial y el cambio climático? ¿A dónde vas? Voy a tomar aire. Para escapar sí que eres bueno, ¿eh? Bueno, no quiero pelear, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué se va a hacer un bar? Ay, me refiero a de ahora en adelante, Javier. ¿Pues tú qué crees? Voy a buscar trabajo, voy a tener que encontrarlo, ¿no? Digo, no sé cuánto tiempo me va a tocar porque... Bueno, como están las cosas ahora y además no estoy seguro de querer regresar a ese trabajo. A ver, ¿qué estás diciendo con eso? ¿Qué estoy diciendo? Que no quiero regresar porque resulta que yo estudié, ¿de acuerdo? Y no voy a ser redactor de catálogos toda mi vida. Pues en algo tienes que trabajar. No, pues muchas gracias por recordármelo. Pero no te preocupes, ¿eh? Con lo que me dieron podemos estar un rato. Javier. Bueno, no es el mejor momento para decírtelo, pero... Mi jefe me propuso ser abogada asociada del estudio jurídico. ¿Qué? ¿No me felicitas? Sí, claro. ¿Y la vas a aceptar? Pues no pensaba hacerlo, pero como veo que están las cosas, lo voy a tener que hacer. Serían muchas más horas de trabajo, más presión, pero también más dinero. Como quieras. No es nada más como quiera, Javier. Toda mi vida he querido llegar mucho más alto en mi carrera. Y si no te vas a poner las pilas en encontrar trabajo, alguien tiene que mantener esta casa. ¿Cómo te atreves a que me... No, yo no. Tú no eras así cuando nos casamos. Tenías, tenías ganas, deseos, empuje. Ahora eres un... ¿Qué? ¿Un fracasado? Yo no iba a decir eso. Iba a decir... Mira, si tú te consideras un fracasado, por algo será. Me acaban de correr y lo único que se te ocurre es atacarme por triosa. Ahora actúas como si realmente te importara tu trabajo. Javier, lo odiabas. Claro que lo odiaba, pero ¿sabes por qué lo hacía? Por ti y por Jazmín. Tenías, tenías que echarlo en cara. A fuerza. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque voy a tomar ese empleo. Y ya no vamos a necesitar de tu sacrificio, ¿sale? Sal. No me esperes, despierta. No, ni lo pensaba hacer, no te preocupes. Pues mira, tienes que verlo del lado positivo. Odiabas ese trabajo, Javi. Ahorita yo te lo pago. Ahorita puedes hacer lo que tú quieras mientras tu mujer trabaja por ti, hombre. Mira, si yo me quisiera casar, esa sería mi mujer ideal. No es que eres un idiota. Yo no soy un mantenido. ¿Y tú nunca te vas a casar? A ver, Juan, estás perdiendo la dimensión de las cosas. Mi vida apesta. Tengo ya casi 40 años y... pues ya no sirvo para nada, caray. A ver, tienes 33. No seas tan dramático, hombre, por favor. Yo te recomiendo que te bajes de ese barco antes de que se hunda. No, qué buenos consejos me das. A ver, yo todavía quiero a Sara. Además, te estás olvidando que existe Jazmín. Mira, mi papá cuando éramos pequeños pues nunca estuvo con nosotros y yo no quiero que ya pase por eso. Bueno, bueno, pero tu papá falleció. Este es un caso muy distinto. Si no eres feliz, tienes todo el derecho de rehacer tu vida y seguir siendo un buen padre. No tiene nada que ver. Pero bueno, ya, basta de sermones porque yo no me quiero deprimir. Ahí está, vení. San Francisco de Sales, el santo patrono de los escritores. ¿Qué me pasó, San Francisco? Yo quería tantas cosas. ¿Qué haces? ¿Le rezas a un pedazo de papel? No, es una estampa que me dio mi papá cuando era chiquito. Me dijo que era el patrono de los escritores y que, bueno, si quería ser escritor, que lo rezara. ¿Te acuerdas cuando quería ser escritor? ¿Por qué no mejor buscas trabajo, Javier? Llama a tus amigos, compra el periódico, envía tus currículums por internet. Además, Javier, tienes una carrera. Estudiaste letras, puedes enseñar, dar clases. Sabes perfectamente que no me gusta dar clases. A mí tampoco me gusta ser el hombre de esta casa. Oye, cuidado, porque durante mucho tiempo yo fui el sostén de esta casa. Yo también trabajé, te recuerdo. Y si posterga mi carrera fue por ti y por la... ¿Qué? ¿No vas a ir a ver qué le sucede? Estuve con ella todo el día. ¿Que no te nace ir a ver a tu hija? Sí, pero voy tarde. Tienes que lavar los biberones, poner la lavadora y en el refri te dejé un papel donde dice lo que necesitamos para el surplus. Ah, y no me esperes, ¿eh? Porque voy a llegar muy tarde. Sí, claro, para variar. ¿Qué insinuas? No, no estoy insinuando nada. Estoy diciendo que siempre haces lo mismo. Desde que aceptaste ese ascenso, siempre llegas tarde. Y no me lo estoy inventando, ¿ok? Si te pusieras las pilas para encontrar trabajo... ¿Qué, dejarías tu trabajo? No. Me encanta lo que hago. Me refiero a que si encuentras trabajo... Claro, si encuentro trabajo. ¿Sabes a qué me refiero? Si tuvieras un trabajo, volveríamos a contratar la niñera y pondríamos a Jazmín en una guardería. Claro, lo tienes todo planeado, ¿no? Alguien tiene que hacerlo en esta casa. ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué no me entiendes? ¿Qué no entiendes que estoy en una crisis? Ay, por Dios, Javier, tenemos una niña que criar, gastos. Ya somos adultos. Mira, no estamos en tiempos de crisis existenciales ni dudas adolescentes. Perfecto, se te hacía tarde, ¿no? Claro, no había comprado la cena. No, pues ya me estuvo llorando todo el día. No sé qué le pasa. Ya le di de comer, tenía hambre. Ahorita ya se quedó dormida por suerte, pero estuvo así muy inquieta todo el día. No. No. Claro que ya me puse a lavar, pero te estoy diciendo que planchar es mi límite, ¿de acuerdo? Solamente te voy a planchar las faldas. Y ya está ahí. Que te vaya bien. Ya tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila, ¿ok? Es que no sé qué es lo que te pasa, mi cielo. Ya te voy a comer y no te quieres dormir. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? Vamos a hablar a la mamá, a ver qué nos dice, ¿vale? Tranquila, tranquila, mi amor. O sea, me contesta, caray. ¿Por qué no contestas? Tranquila, 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 yo sé, mi amor. Tranquila, tranquila, tranquila. Mamá, mamá, soy Javier. Es que la niña está llorando y no sé qué tiene porque ya debe comer y después no se quiere dormir y está como muy ansiosa. O sea, no... ¿Cómo los dientes, mamá? Si no tiene dientes todavía. ¿Sabes qué puede ser? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Ok? Ok. Gracias, mamá. No, pues es que, pues ahora está trabajando. A ver, mamá, no empieces con eso, por favor. Gracias, gracias, mamá, te doy un beso, gracias. A ver, parece ser que la reina ya se va a componer. Me dijo que... Bueno. ¿Qué pasó, Juan? No, pues no creo poder ir, la verdad. Pues es que, ¿sabes? Está llegando bien tarde y pues me tengo que cuidar a ver. O sea, Jazmín. Claro que quiero, oye, ¿tú qué crees? Me la paso todo el día aquí encerrado. Bueno, sí, pues lo voy, ¿de acuerdo? Ándale, pues. Bye. No doy más. No, Javier, Javier, ahorita no, estoy cansada. ¿Por qué te pones así? O sea, hace semanas que no nos tocamos. Es el nuevo trabajo, tengo presiones. Además, no he tomado las pastillas. Javier, ¿qué haces? Ay, San Francisco. Ahora sí que necesito de toda tu ayuda. De verdad, siento que lo intento, pero no puedo. Siento que... Que ya no... Que yo no debo hacerlo. Aunque no sé para qué te rezo. Esto ya no tiene ningún sentido. A lo mejor ya también es tarde para mí. Javier, ¿javier? Javier González. Marisol Rojas. Hola. Oye, hace cuántos años que no nos vemos. Híjole, no sé, como... Espérame, ¿cuándo? Como... Cinco, seis años. ¿Sí, no? Sí, más o menos. No, no me digas que esta belleza es tu hija. Sí. ¿Qué tal? Está de bonita, ¿eh? La papa, mi amor. ¿Qué pasó con la papa? La papa. No llores. ¿Qué pasó? ¿Y este es tu hijo? Sí. Sí, se llama Hernán. Digo, apenas tiene año y medio. No, esta tiene seis mesesitos. Bueno, está preciosa. No, todos los niños lo son. Ay, ¿cómo puedes decir eso? Mira los ojos tan bonitos que tiene. Bueno, pero dime, ¿qué ha sido de tu vida? ¿En qué andas o qué? Pues he estado haciendo cosas, proyectos por aquí y por allá, mucho trabajo. ¿Verdad, mi amor? Ah, qué bueno. Pero, ¿pero en qué? No, no me digas. Estás escribiendo. No, la verdad es que ya no estoy escribiendo. ¿No? Bueno, es que en la facultad era lo único que hablaba. Digo, querías escribir lo que fuera. Pues sí, pero es que... Pues la vida cambia a la gente, ¿no? Bueno, bueno, pero... Pero si uno tiene fe, hace lo mejor que puede y da lo mejor de sí, pues la vida te echa la mano, ¿no crees? Bien dice el dicho. Reza para alcanzar la orilla mientras nadas hacia ella. Pues sí, pero es que no estoy muy familiarizado con esto del New Age y esas cosas. Ay, bueno, pero no es New Age. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás tú? Bueno, pues muy bien. Bueno, estoy en las mañanas dando clases de yoga y lo que resta del día soy mamá, ¿verdad, canijo? ¿Yoga? ¿Y qué pasó con la filosofía? Ay, bueno, es lo mismo. Sí, terminé, terminé el tercer año, pero la verdad es que descubrí la yoga y me cambió la vida. Dio un giro de 180 grados. ¿Y a quién me tiembles? Pues qué afortunada, ¿no? Bueno, pero tú también lo eres, mírate. Paseando a tu beba, disfrutando de la tarde. Pues sí, la verdad es que sí. Lo único problema es que, pues, a veces no sé qué es lo que le pasa, no entiendo nada, ¿no? Me gustaría que creciera y que pudiera hablar y así nos podríamos comunicar mejor. ¿Verdad, Jadmin? ¿Sabes qué? Me gustaría que fuera como las películas extranjeras que tienen como subtítulos y les entiendes todo, ¿no? Lo que necesitan. Oye, mira esto. Oye, no te me vayas, ¿eh? Quédate aquí cerquita. Este libro trata de la maternidad, de cómo entender a los niños, cómo estimularlos hasta los dos años. Guau. No, pero no te lo puedo aceptar. Pues es tu libro y ya te te sirve. Ay, bueno, yo lo leí tres veces. De verdad. Tómalo. Me lo sé de memoria. No te vayas a ir, ¿eh? Pues muchas gracias, ¿eh? No, de qué. Supongo que me va a servir mucho. No, es muy buen libro. De verdad te va a ayudar muchísimo. Oye, qué padre verte. De verdad, qué bonita casualidad. Pues es que la vida tiene esas cosas, ¿no? Digo, tú necesitabas ayuda con la beba y pues mírame aquí con el libro en la mano, por Dios. Guau. No, ¿cómo que no vas a venir? No, tengo una entrevista de trabajo y necesito que vengas ya, caray. ¿Por qué? Porque eres la babycita y por eso. No, bueno, si mi mamá no pudiera venir no te estuviera llamando, ¿no? Sara, contesta, caray. ¡Sara, contesta! A ver, San Francisco, yo no sé para qué te rezo. ¿Para qué te rezo si no me estás haciendo nada? No me estás ayudando. Solamente necesito que me des un tiempo para poder ir a la entrevistaría, a la revista, que me den el trabajo. ¿Qué es mucho pedir? ¿Qué es mucho pedir? Deja de ponerme piedras en el camino. ¿Qué? Sara, contesta el teléfono, por favor. Es el tercer mensaje que te dejo. La niña tiene fiebre y no estás contestando. Contesta cuando puedas, caray. Ay, llegué. ¿Por qué no contestas el teléfono, eh? Me quedé sin batería. ¿Y qué resulta que tu teléfono es el único que sirve, o qué? ¿No podías llamar de la oficina? Veo que tienes ganas de pelear. No, quiero saber dónde estabas. Trabajando, Javier, ¿dónde más? Pero a las 11 de la noche yo nunca llegué tan tarde. Porque mi trabajo es más importante, por Dios. ¿Qué es más importante que tu hija, por favor? A ver, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué clase de... ¿Cómo que qué tiene que ver, por favor? ¡Tu hija tiene fiebre! ¿Y qué, no pudiste haber llamado al doctor? ¿Y qué crees que hice? Llamé al doctor y le recetó paracetamol porque resulta que tu hija tiene fiebre. Porque si no te has dado cuenta, a la niña le están saliendo los dientes y por eso tiene fiebre y se siente mal. Pero claro, si hubieras contestado alguna vez el chichoso teléfono... ¿Qué hubieras solucionado desde mi oficina? Nada. ¿Sabes? No entiendo por qué te pones en ese plan, ¿eh? Bájale. No, 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 escúchame bien. Necesitaba que me sustituyeras con la niña. A ver, denme una. No, denme dos. Deme tres, una vez para estar a mano. Ya, 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 ya. No, no, ya. ¿Sabe qué mejor la cuenta? Oye, ¿no crees que ya tomaste demasiado? Ah, no. ¿Y sabes por qué? No, ¿por qué? Porque Sara tiene un amante. Creo. Eso ya era lo peor que me podía pasar. No, pero eso no puede ser. No solamente no tengo trabajo, sino además, pues... Pues ya no tengo el futuro. Pero eso sí tengo cuernos. Por los cuernos. Mira, ¿sabes qué? Sara no es santo de mi devoción. Pero de ahí a que te ponga los cuernos, no creo, hijo. Yo creo que no sabes ni lo que estás diciendo. Ya, ya, ya. Yo creo que ya es mejor que nos vayamos. Además, ni siquiera vas a poder manejar. Mira, soy... Soy así como un amo de casa. Bueno, eso sí. Un amo de casa con cuernos. Estás diciendo ya muchas tonterías, ¿no? Es que tienes razón. Pues, ¿dónde quedó mi hombría, Juan? Ahora me he vuelto un experto no solamente en cambiar pañales, sino también en lavar liberones. Bueno, ya. ¿Por qué me da? Es que lavar liberones. Yo puedo, yo puedo. Hola, hola. Hola. ¿Y esos lentes? Este, pues, un poquito de cruda, la verdad. Uy. Bueno, pues, te traigo café. Gracias. Está lindo el día, ¿no? Sí. Ah, por cierto, aquí está tu libro, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿y qué? ¿Te sirvió? La verdad es que sí, buenísimo. Sobre todo con aquello de la dentición. Buenísimo. Bueno, espérate a que empiece a caminar. No, porque a ti no le alcanzo, ¿verdad? Oye, pues, me da mucho gusto haberte ayudado. Muchas gracias a ti. La verdad es que los niños son todo como un jeroglífico, ¿no? Hay que saber qué hacer cuando lloran, qué hacer cuando se quieren dormir, qué hacer cuando quieren comer, cómo les tienes que apapachar, ¿no? Y, pues, a esta niña se la pasa así un pepito del tiempo, es una lata. ¿Sabes qué? Deberías escribir sobre eso, de cómo aprendiste a atender a tu bebé. No, yo creo que mi momento de escritor, pues, ya pasé. Oye, esto es tuyo, ¿no? ¿Se te olvidó? Sí, 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 gracias. ¿Es un santo? Sí, es San Francisco de Sales. Se supone que es el patrono de los escritores. Bueno, ¿y por qué no le pides al santo que te ayude con esto que te estoy diciendo? Pues que no creo mucho en los santos. Perdón, perdón. Bueno, entonces, ¿para qué la traes? Bueno, es un regalo que me dio mi papá y, pues, lo tengo ahí como... Pues, como algo bonito y también le recé, ¿eh? Solamente que no me ayudó con lo del trabajo. Pero, pero tú tienes trabajo, ¿no? Sí, sí, bueno, es un decir, ¿no? O sea, tengo mucho trabajo, pero es un decir. Oye, Javi, ¿crees o no crees? ¿Estás de acuerdo? Digo, es decir, tienes fe o no tienes fe, pero, pero no puedes tener fe a veces. O solo cuando hace falta. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Te molesta? No. ¿Estás cocinando? Tu platillo preferido. ¿Qué pasa? Hola, muñeca. Bueno, pues, parece ser que alguien nos ha portado muy bien o alguien se ha portado muy mal. ¿Por qué dices eso, Javier? Es una broma. ¿En vez de que te dé gusto que haya llegado temprano y te cociné? Mi amor, es una broma, tranquila. Bueno, ¿y por qué se demoraron tanto en el parque? Ah, porque a esta princesa le encanta irse al parque, da sus vueltas y ya quiere llorar y no va a llorar. Además, ¿qué crees? Me encontré con una amiga que hace mucho no veía. Y estuvimos platicando, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Y de qué? Pues nada, es que ya tiene un hijo de un año y medio y pues me da consejos sobre Jazmín. De hecho, me prestó un libro el otro día, ¿vea? Muy útil. A ver, ¿el otro día? Me acabas de decir que apenas te la encontraste hoy. Bueno, la otra vez que salió en el parque la vi y ya está. Estuvimos platicando y es todo, ¿verdad? Ah, ¿y de qué? Pues de los consejos que él me quiere dar, pues ¿qué más va a ser? Ya monto y todo lo que... Bueno, fíjate que ella se le pudo decirme que en una de esas me podía yo poder escribir sobre las experiencias que tengo sobre cuidar a Jazmín. Es buena idea, ¿no? Un libro, Javier. Eso es una total ridícula. O sea, no te costó ni dos segundos decirlo, ¿no? Estuvo un mes por si no te enteras estando con Jazmín, ¿de acuerdo? Yo la estoy cuidando. Mira, si tienes algo que decirme, dímelo, ¿sí? No inventes toda esta excusa del libro y qué sé yo. ¿Sabes qué? No es ninguna excusa. Yo estudié letras y perfectamente puedo escribir un libro, ¿de acuerdo? Y esto no es una excusa. Tú te la pasas ausente. Lo único que te importa es estar en tu trabajo. ¿Y sabes qué? Con Jazmín siempre estás fría. La cena va a estar lista en un minuto. Ya, mi amor, ya, mi hija. ¿Quién? Ya terminé de lavar los platos. Sara, ¿hablamos? No puedo. Mañana me espera un día complicadísimo y necesito descansar. Bueno, nada más quería hablar de lo frío que estás con nuestra hija. Mira, sí me lastimaste, ¿sabes? Además, soy una buena madre. Estuve cuidando durante seis meses a Jazmín y sé que soy una buena madre. ¿Tiene algo de malo que quiera crecer? ¿Es tan horrible para ti? No, no. No es tan horrible. Cuando perdí mi trabajo, no sabía que iba a encontrar otro tan rápido. No sabía que cuidar a mi hija iba a hacer un trabajo. Javier. ¿Qué pasó? Te quedaste dormido. ¿Escribiendo? No. No, no. Bueno, ya cambié a la niña, ¿eh? Creo que al parecer ya dejé todo listo. En fin. Bueno, ya llamo más tarde, ¿sí? Está bien. Ah, ¿qué planes tienes para hoy? Yo creo que voy a... a llevar a la niña al parque. Después mi mamá quedó de venir para visitarla porque dice que la extraña. Ok, está bien. Nos vemos luego. Adiós. Jazmín está enorme. ¿Cómo crees, mamá? Yo la veo muy chiquita todavía. No, tú porque la ves todos los días, pero está gigantesca. Ha crecido muchísimo. Me hace sentir más vieja cada vez que vengo. Ay, mamá, si tú estás muy joven y muy guapa, ¿qué me dices? ¿Qué estás haciendo? Ah, pues nada. He estado escribiendo unas cosas ahí. Ah, me parece muy bien que vuelvas a escribir. Sí, son unas ideas. Nada, serio. Está bien regresar a viejos amores. Es bueno. Bueno, ¿qué pasó, Sara? Te tengo una excelente noticia. Te conseguí trabajo. ¿Un trabajo? ¿Así sin entrevista? Bueno, es que precisamente es aquí, en el estudio jurídico. Mira, ya hablé con mi jefe y está totalmente de acuerdo. Ah, ¿y pero haciendo qué? Es una idea fantástica. Se trata de dar clases a los abogados y a los demás empleados de redacción. Gracias. Para que así, pues, ellos puedan mejorar sus redacciones y puedan además... Pero, Sara, yo no sé... ¿Pero Sara qué, Javier? Oye, al menos yo sí estoy haciendo algo por nosotros, ¿sí? Un trabajo está muy bien, ¿no? Sí, supongo que sí. ¿Qué pasa, Javi? Nada, todo bien. Tu madre sabe más por vieja que por diablo. Me estás engañando. Están con problemas. La verdad sí, mamá. Discutimos todo el día. Si no es por una cosa, es por la otra y... ¿Es porque no estás trabajando? También. Y aparte también. ¿Y no crees que si solucionas esa parte, mejorará el resto? Sí, no sé, mamá. Ya no sé qué es lo que quiero. Yo me siento como... Como vacío, como... O sea, lo único que me gusta es estar con Jazmín. Pues, mira, yo creo que solo vivimos una vez y hay que intentar ser felices. ¿Pero tengo Jazmín? Bueno, ¿y qué le vas a enseñar? ¿A conformarse o a luchar por sus sueños? ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor eso no es lo que yo quiero? ¿Que necesito perseguir mi sueño? ¿Quedarme con Jazmín? ¿O qué? ¿Esto te parece muy ridículo o qué? Claro, es un hobby, por Dios. Además, Javier, ya no estás en edad. Apóyame, por favor, Sara. Y lo hago, Javier. ¿No te das cuenta? Por eso te conseguí el trabajo. Pero ¿no sabes qué es lo que se siente ver a tu hombre? ¿Así? ¿Así cómo? Tú mejor que nadie tienes que saber que esto es un trabajo. ¿Y sabes cuál es mi trabajo? ¡Cuidado a nuestra hija, por Dios! Javier, tú estás en un momento en el que no puedes ver qué es lo mejor para ti. Yo sí, mira, dame la oportunidad. ¡Dátela! Eres exitoso. Mi jefe aprobó el proyecto. Hazlo por nosotros. Por favor, por ti, por mí, por los dos. Además, puede ser como tú dices. Estás en tiempo de crisis y no puedes ver más allá. Yo sí. Está bien. Este va a ser tu lugar de trabajo. ¿Qué te parece? No está nada mal, ¿verdad? No. Para ver las clases vas a utilizar la sala de conferencias, pero eso va a empezar a partir de mañana. Mientras hoy, no sé, puedes checar algún contrato, verificar las consultas de los abogados, ponerte en ambiente, ¿sí? Gracias. No, Javier, no. Este es mi lugar de trabajo, ¿ok? Si quieres café, está al final del pasillo. Hay donas, chocolate, agua. No sé. Nos vemos. Este, es que estás en mi lugar. Perdón, yo, si te quieres... Así que tú eres el profe. Ah, sí, sí, así es. Te quiero preguntar algo. ¿Qué me dices? ¿Cómo? ¿Qué me dices? Se dice informa de qué o informa qué. Ah, informa qué. Cuando tengas dudas sustituye el qué por esto. Gracias. ¿Qué pasa, mamá? Shh, shh, shh. Me costó mucho trabajo dormirla. Shh. Yo quería abrazarla, mamá. ¿Cómo te fue? Bien, bueno. Tengo la impresión de que no voy a ser muy necesario hoy. ¿Por qué dices eso? ¿Fue tu primer día y hay que acoplarse? Bueno, sí. Mañana empiezo con las clases, así que... pues a ver qué tal me va. Seguramente te va a ir mejor porque es tu fuerte. Eso espero, mamá. Bueno, pues... Ya me voy. Bueno. Gracias, mamá. Ay, ¿de qué? Soy la abuela. Y la voy a malcriar todo lo que no pude contigo. Gracias, mamá. Shh, shh. Gracias, mamá. Vas a mi espelda. Gracias, mamá. Doble azúcar sin canela. Hombre, qué detalle, te acordaste. Sí. Gracias. Pensé que ya no ibas a venir. No, cómo no. O sea, aquí a la reina Jazmín le encanta. Los paseos y yo no me los voy a perder, ¿verdad? Está bien dormidita. Sí, chiquita. Tarde, pero sin sueño. Perfecto. Aquel está despierto, míralo. Se parece a su mamá. Lleva la mitad de los chinchas. ¿Qué pareció? Hola. Me espantaste. Perdón. Es que los vi tan concentrados que no quise molestarlos. ¿Cómo estás? Bien, me siento un poquito cansada, pero bien. ¿Cenaste? No, bueno, comí algo de rápido. Ay, se me antoja un té. ¿Qué? Yo te lo hago, no me cuesta nada. No, 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 no te preocupes. Yo lo hago. Gracias. ¿No sabes todo lo que gateo hoy? Ay, sí, yo estoy muy cansada también. Oye. ¿Eh? No te había dicho, pero... ¿Qué? Mi jefe me comentó que va a haber un congreso en Cancún de abogados. Ah. ¿Y quiénes van a ir o qué? Pues todos, las secretarias, mi jefe, los abogados. ¿Vas a ir? Tengo que ir, es parte de mi trabajo. ¿Tienes algún problema con el viaje? No. A ver, ¿te pasó algo malo el día de hoy? No, solamente que nunca me había sentido tan inútil en toda mi vida. No te entiendo, Javier, eres un ingrato. Además, si no te gusta el trabajo, pues ni modo, te aguantas, no hay otro. De aquí hasta que consigas el trabajo de tus sueños. Hay que hacer concesiones en la vida, no siempre se tiene lo que uno quiere. ¿Y tú qué quieres, eh? ¿Qué? Tengo que ir a ver a la niña. No voy a volver a la oficina. ¿Qué? Cobarde. Nunca puedes hacer nada bien. Escúchate, por favor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¡Por Dios, pues que seas un hombre! Claro que soy un hombre, pero no soy el hombre que tú quieres. Cuando regrese de Cancún, hablamos. Sara, por favor, no vayas. Tengo que ir, es mi trabajo y es importante, ¿sí? Gracias por escucharme. Hombre, para eso están los amigos. Pero, ¿y qué es lo que piensan hacer o qué? Pues tengo que esperar a que Sara regrese de Cancún y, pues, resolverlo. Ella me dijo que, pues, que lo quería pensar. ¿Y tú qué quieres hacer? Ya no sé. Pues ya es tiempo de que lo vayas averiguando. Todavía tienes la estampita que te dio papá. Sí. Me acuerdo tanto del día que te la dio y te dijo, hijo, llévala siempre contigo. Si tienes fe en el santo y en la vida, nunca te faltarán las palabras. No me acordaba de eso, mamá. Sí, tu padre siempre sabía qué decir. Era una de sus virtudes. Esa y la fe. Era un hombre muy fuerte en todos sentidos. Mamá, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo me gustaría que estuviera aquí? Él seguramente sabría qué decirte porque te diría exactamente lo que tendrías que hacer. No te preocupes, mamá. ¿Cómo no me voy a preocupar? Así como Jazmín se da unos porrazos diario por aprender a gatear, tú te sigues dando porrazos. Pero, ¿sabes? Los tuyos son más complicados, hijo. Marisol, tengo algo que decirte. La verdad es que te he estado mintiendo todo este tiempo que estamos hablando. Pues, no he sido completamente sincero. No tengo trabajo. Hace dos meses que no tengo trabajo. Tengo una crisis matrimonial con mi esposa y lo más probable es que vamos a terminar separándonos. En mi vida todo está mal. Bueno, pero, ¿pero por qué me mentiste a mí? No entiendo. ¿Pues cómo por qué? Porque tenía mucha vergüenza, Marisol. No me gustaría que me vieras como un fracasado. Además, pues, tengo una crisis de fe. Yo ya no tengo nada de fe. He intentado cambiar mi vida, pero de verdad, de verdad que no puedo. Tranquila, mi amor. Tranquila, mi amor, ¿ok? Todo va a salir bien. Tú tranquila. ¿De acuerdo? ¿No lo ves? Eres un hipócrita. ¿Perdón? ¿Cómo puedes decir que no tienes fe y que tu vida no vale la pena cuando eres capaz de hablarle a tu propia hija y de decirle que todo está bien? No es una forma de decir las cosas, Marisol. Estamos acostumbrados a decir este tipo de cosas, ¿no? Javier, ya te lo había dicho. Se tiene fe o no se tiene, ¿sí? No puedes tener fe a medias. Uno piensa que va a recibir milagros asombrosos todos los días, pero no es así. Es en cada pequeño detalle, en cada gesto donde uno encuentra la vida, la confianza, la seguridad y la esperanza. En cada pequeño detalle, dices. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Mi milagro está aquí. Estuve aquí todo el tiempo y no lo aproveché. Yo... Voy. Gracias, Marisol. No, ¿de qué? Te debo una. Gracias. Ahora sí que necesito que, como decía mi papá, que guíes mis palabras para darles un buen fin. Muchas veces yo te... recé sin fe y aún así me ayudaste. Muchas gracias. Además, tuve la oportunidad de reencontrarme con Marisol. Ella fue la que me enseñó que la fe, que la fe es esto. Sin fe no es posible nada. Ahora que soy padre, tengo un deber para con mi hija. Y es escribir este libro para ayudar a otros y darle una buena enseñanza a Jazmín, como mis padres lo hicieron conmigo. ¿Cómo aprendí a ser padre? Javier. Hola, ya llegué. ¿Qué pasó? No hables. La niña está dormida. Espérate, espérate. Perdón, perdón. Ven. Ven, por favor. Es que necesito hablar contigo. Mira, durante el tiempo que no estuviste aquí, pues, he pensado mucho en las cosas y lo mejor es que terminemos. Mira, tú tenías razón. De alguna manera, pues, nos estamos haciendo más mal que bien. No, 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 Javier, a ver. A ver, yo te quiero. Esto no es lo que yo quiero, mira. Yo no quiero echar a perder lo que hemos construido juntos, Javier, por favor. Perdón. Tú dijiste que cuando... Olvida lo que te dije. Olvida lo que te dije. Estaba confundida, ¿sí? Mira, yo no tengo nada de dudas. Yo creo que en nuestro matrimonio no hay nada que hacerle, está... Tú misma lo dijiste, ya no hay amor, me estás perdiendo el respeto como hombre y yo creo que... Lo siento, lo siento. Nos junté. Mira, a ver, Sara. Esto se terminó. De alguna manera, lo único que nos tiene juntos, pues, es nuestra hija, que es nuestro motor, nuestra inspiración, si tú quieres, pero esto... Esto se terminó. Javier, Javier, es que esto no puede pasar. Mira, yo sé que lo mejor para nosotros tres es este matrimonio, ¿sí? Por favor, no me hagas esto. Por favor. Sara, tenemos... Tuvimos una vida en común, tuvimos unos recuerdos muy bonitos, pero hay que dejarlo ahí. Sara, lo siento mucho, pero esto... Esto se terminó. Oye, ¿a qué horas dijo Sara que traía a Casmín? No te preocupes, mamá, ya viene, está buenísimo el pastel. No, no, espérate. No, no, no lo puedo creer, ¿eh? ¿Sabes qué? No te lo voy a perdonar. ¿Qué? Pues no te pongas así, ¿qué? Oye, soy tu amigo del alma, el que te da los mejores consejos. Y no me lo dedicas a mí también. Además, yo te presenté a la editora, ¿eh? Oye, hablando de la editora, ¿qué? ¿Ya se van a casar o qué? O sea, tú te vas a divorciar y quieres que yo me case, mamá, ¿qué te pasa? Oye, la fe es la última que no se pierde. Ponme atención, no, se pierde. Ah, bueno, la verdad es que ya le compré el anillo. Hijo, no te podías aguantar. Bueno, bueno, pero falta que ella me diga que sí, ¿no? Ay, bueno, por supuesto que te va a decir que sí, hombre. Y el próximo libro que escriba Javier te lo va a dedicar a ti porque eres su amigo del alma. ¿O no? Dije con suerte, hombre. Te lo prometo, hombre. ¿Por qué no le da esta dedicatoria otra vez? Por favor, Javi, sí. Otra vez, otra última. Ay, mamá, de verdad. Sí, la es mi nombre. Te hace chistoso, ¿eh? A mi hija Jazmín, el milagro de mi vida. A mis padres Beatriz, Carlos y a mi amiga Marisol, quienes me ayudaron a reencontrar la fe. Ay, pero di otra vez mi nombre. Marisol. Javi, Javi, el comienzo. No, mamá, pues compren el libro. No, no, mamá, de comienzo, nada más, un poquito. Híjole, bueno. Aprender a ser papá es aprender a ser hombre, a equivocarse, a caerse y levantarse, pero por sobre todo a tener fe en que en la vida nos lleva a donde nos merecemos si luchamos por ello. Y esa es la mejor enseñanza que le puedo dar a mi hija, Jazmín. Perdón por la demora, pero había mucho tráfico. Pásale, Sara. Gracias. Buenos globos. ¿Qué pasó, mi amor? Hola. Un besito, un besito. Un beso. ¿Sí? Vaya con el pastel. Uy, vamos. Javier, realmente te felicito por el libro, de verdad. Muchas gracias. ¿No te quieres quedar? No puedo, me espera un coche afuera. Además, tengo que viajar a Washington para mi doctorado en leyes y tratados internacionales. No cambias, ¿no? Sí. Tú sabes que lo que mueve mi vida es realmente el trabajo. Con permiso. Mucha suerte. Igualmente. Bueno, a ver, ¿qué más hay? A ver. Está empezando la fiesta. Bueno, vamos a ver el pastel, ponga todo. Bueno, vamos a ver el pastel, ponga todo, 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 pong